En la mañana de ese jueves en el auditorio de Confamar con Fenalcovalle se llevó a cabo la segunda ronda clasificatoria del concurso de ortografía, teniendo un muy buen resultado de sus participantes. La última prueba de esta ronda se llevó a cabo con un resultado de empate entre el gimnasio San Buenaventura y el colegio Ico Delpa. Pues en mi caso no me pareció tan difícil por lo que ya tenía conocimiento de ciertas palabras y pues nada, bien. Pues una experiencia me parece que muy buena, positiva para mí porque puedo prepararme para un futuro más adelante, mejorar mi léxico. Asimismo dieron a conocer a las participantes que este concurso les está ayudando mucho para su vida en el presente como para el futuro. Están súper buenos, ya la segunda vez que tengo la oportunidad de participar porque actualmente podemos ver que los jóvenes hemos perdido como esa cultura en las redes sociales, vemos que estamos como atropellando el idioma español. A mejorar el léxico y pues cuando nos dictan las palabras que no conocemos podemos tener conocimiento de ellas para en un futuro o mejorar la ortografía de las que copiamos mal o algo así. Con esa estrategia la empresa Gane Buenaventura y Agua sigue aportándole al desarrollo de la educación y fortalecimiento del mismo en los jóvenes de esta localidad.